¿Qué es una razón y una proporción? Buenas, bienvenidos al canal Profe Villamates. En el vídeo de hoy vamos a ver lo que es una razón y una proporción. ¿Qué es una razón? El cociente entre dos números se terminó, no hay más. Por ejemplo, 5 es a 6. Bueno, profe, eso es una fracción. Sí, también es una fracción. ¿Qué diferencia hay entre la fracción y las razones? Bueno, pues que en las razones podemos tener números decimales en el numerador y en el denominador. Sin embargo, hasta lo que sabemos ahora, en las fracciones solamente ponemos números naturales o números enteros. ¿De acuerdo? Esa es la pequeña diferencia. Pero vamos, que si me decís que esto es una fracción, no estaría mal. También está bien, ¿de acuerdo? Bueno, pues una razón, ¿qué es? El cociente entre dos números se terminó. ¿No os tenéis que rayar? Bueno, ¿vale? Se lee 5 es a 6. 5 es a 6. Es como se lee. Muy bien. Bueno, profe, ¿y qué es una proporción? Pues mirad. Bueno, voy a escribir aquí otra razón. Voy a escribir esta razón. 10 es a 12. Ya tenemos dos razones. ¿Cuántas razones podía escribir? Pues tantas como queráis. ¿De acuerdo? Es simplemente escribir un cociente entre dos números. Bueno, ¿y una proporción? ¿Qué es una proporción? Pues una proporción es cuando dos razones son iguales. Perdona, es una igualdad entre dos razones. Y se leería de la siguiente manera. 5 es a 6 como 10 es a 12. Por lo tanto, la rayita esta se lee es a. Y el igual lo leéis como 5 es a 6 como 10 es a 12. A ver, tendríamos que comprobar que esta igualdad es correcta. ¿Cómo se comprobaban si dos fracciones, si dos razones son iguales? Tenemos el truco de multiplicar en cruz. A ver si sale igual. 5 por 12, 60. 6 por 10, 60. Como coinciden, son iguales. O hace la división y también no saldría. Bueno, dicho esto, ya sabemos lo que es una razón y una proporción. Os voy a preguntar. ¿1 es a 2 como 2 es a, vamos a ver, a 4? ¿Pensáis que es una proporción? Para que fuese una proporción debería ocurrir que fuese una igualdad. Es decir, que esto fuese verdad. A ver, decírmelo. Sí, es una proporción, ¿cómo lo hemos hecho? Bueno, vamos a comprobar que son iguales. 1 por 4, 1 por 4 es 4, 2 por 2, 2 por 2 es igual a 4. Hay muchas maneras de ver que dos fracciones son iguales o dos razones, ¿vale? Multiplico el numerador por denominador y denominador por numerador. ¿Cómo coinciden? Bien, esto implica que un medio es igual a dos cuartos y por lo tanto forma una proporción. En los siguientes vídeos veremos algunos ejemplos de adivinar si son proporciones o no o calcular un valor para que sea en proporción. Espero que os haya gustado. Si es así, dale a like y suscribiros al canal Profi Villamater. Nos vemos en otra. ¡Gracias!